Este día se reunieron miembros de instituciones que velan por la prevención con autoridades municipales para establecer en conjunto una serie de medidas que mediante una ordenanza se establecerán para los mercados públicos y privados del Distrito Central. Bueno, hay dos aspectos. Uno, el mercado que ha sucedido el hecho. Hoy nos reunimos con el ministro Tito Cardona de CEDIS, con el jefe de cocina de la misma y el presidente de lo que es la Feria del Agricultor, y están de acuerdo que se cambie la cocina, el medio de uso del gas LPG a lo que es el tipo de ecofogón. Ya se da por un hecho de que en la Feria del Agricultor vamos a utilizar lo que se llama ecofogones. Estas medidas se toman a raíz de lo sucedido en la Feria del Agricultor, en donde aseguran que de momento se busca sustituir a los cilindros de gas por ecofogones para realizar ventas de comida en ese lugar. Vamos a tratar de modernizar todo lo que son ventas de comida, y no solo eso, también la energía eléctrica porque también tenemos problemas serios en cuanto al sistema eléctrico en todos los mercados. Estábamos viendo ahí esa situación, pero ahorita para solventar el problema yo creo que es la alternativa más viable mientras se soluciona el problema de los compañeros de la Feria del Agricultor. Miembros del Cuerpo de Bomberos le hacen un llamado a los vendedores para que sigan las medidas que estarán siendo socializadas el día de mañana después de una reunión preliminar y las debidas inspecciones. En primer lugar vamos a socializar lo que es el documento de los 23 mercados, que se van a hacer las inspecciones, pero la mayor prioridad al mercado de donde sucedió el problema, el sistema eléctrico, que los accesos donde nosotros tenemos nuestros equipos para abastecimiento de agua estén libres, los accesos que sean los adecuados y otros por ahí que consideramos nosotros importante que consideramos que puedan minimizar los riesgos en los mercados. Según las autoridades municipales estas medidas se están tomando para evitar que sucedan incidentes como el del viernes pasado aquí en la Feria del Agricultor. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Denise Salgado.